Último momento 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 Mucha atención a este informe de último momento Mire, el hombre mata al hombre Se mata a sí mismo Último momento La montaña o el cerro de Mateo Último momento Desde hace más de 24 horas De diferentes puntos de la ciudad Se puede ver que se está quemando Último momento Está ardiendo el cerro de Mateo Último momento La población está haciendo el llamado Para que Último momento Se pueda controlar las llamas Que han arrasado ya Muchas hectáreas de bosque Ya le vamos a mostrar el video Donde se puede apreciar que también Es las mismas autoridades Que están combatiendo este incendio Hay helicópteros que andan sobrevolando Y que están tirando agua Para poder controlar Este incendio En el sector De cerro de Mateo Que se ubica Precisamente Ese es en vivo, ¿verdad? Ese es el video Completamente en vivo Observamos en otro video Donde A través de un helicóptero Estaban combatiendo Las llamas De este incendio Que está arrasando Con el cerro de Mateo Se ve De muchas partes De la capital Le comento, Mariel Porque estoy recibiendo Mensajes de personas Que residen En la residencia La Hacienda Real También En las personas Que residen Por las casitas Yo vivo por las casitas Y se ve Hola Es terrible Como se están quemando Esos bosques Como el ser humano Acabando con la vida De otros seres vivos Es lamentable Mariel Me están diciendo Que hace más De 25 horas Que desde ayer Habitantes que viven En estas zonas Están observando Ese incendio Ya tiene más De 24 horas Y aún no lo han Logrado sofocar Lamentable Como nosotros mismos Somos criminales De la naturaleza Es terrible Realmente Por si que no hay agua No llueve Mira ahí observamos Mariel El helicóptero Tratando de sofocar Este fuego Qué terrible Vamos a hacer Vamos a hacer Contacto con las autoridades Elementos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Para poder Conocer Cuántas son las personas Que se han movilizado A este sector También A esto se suman Los guardabosques Que también se movilizan A esta zona La gente de la Comisión Permanente De Contingencias Copeco Que también Son un apoyo Para poder controlar Este incendio La fuerza aérea A través De los helicópteros Que son un apoyo Mira Rina Estábamos hablando Recientemente No hay agua En la capital Y mira tú Tienen que ir a sacar Agua de la represa Donde no hay agua Para poder controlar Los incendios Y ahora Hay que ir Y poder controlar Esto que es De gran magnitud Este es un incendio Enorme No es cualquier cosa Tienen más de 24 horas Las personas que viven Alrededor de este cerro Están alarmadas Están alarmadas Y nos han enviado Cualquier cantidad De mensajes Denunciando Y pidiendo auxilio Que por favor Logren controlar Este fuego Ahí en el cerro Mateo Aquí en la capital De la república Hay muchas colonias Alrededor de este cerro Por favor Contrólenlo Esta es la angustia Que estamos viviendo Habitantes De esta zona Ayúdennos Bueno aquí Estamos transmitiendo Las imágenes Confiando en Dios Que puedan Sofocar Este tremendo incendio El mismo ser humano Nosotros Los seres humanos Acabando con los seres vivos Vienen horas de la noche Y en la tarde Ya se empieza a ver La línea roja La franja roja De este incendio Donde se ve El bosque quemándose Si me repiten Las colonias Que están en los alrededores Las residenciales Bueno Está la residencial Hacienda Real La residencial Bueno Las casitas Entre otras colonias Entre otras colonias Que hay aquí En este sector En este sector residencial La arboleda Desde aquí Estamos observando Este tremendo incendio Estamos alarmados Por favor Llamen Bueno ya lo estamos mostrando Gracias a los televidentes Que nos están escribiendo También Que residen En zonas cercanas Del Cerro Mateo Imagínate La cámara está ubicado Precisamente en un punto Estratégico Se puede apreciar La nube de humo La nube de humo Que hay en esta zona Imagínate estando en el lugar Vamos a habilitar La planta telefónica Vamos a hablar con la gente Si son personas De los alrededores Para que nos tengan Conocer también Un panorama De lo que se vive En esta zona En este terrible incendio Que no sabemos hasta ahora Cuántas son las hectáreas De bosque Que se han perdido Que fue lo que lo originó Rina es lastimoso Es penoso